¡Suscríbete al canal! Que en las principales bailables, y seguramente no es correcto que lo diga, entre los hombres de primero liceo, 12, 13 años, la gracia era ir a tocarle la cola a la compañera más linda de la clase. ¿Fuiste vos? Y alguna vez lo hice y no seamos hipócritas. No fue compañero tuyo de clase. Pero eso es lo que te trató de que quede como que sí. Vamos a buscar a tus compañeritas para que te dejen. No, pero a ver, pero es horrible, pero es horrible. Y por suerte se ha dado ese debate. Por suerte, por eso no está el seminario de si es violación o no. No, por suerte creo que cada vez que alguien tiene algo para decir, hay que escuchar. El Estado tiene que meterse siempre. Después, creo que por eso decían la importancia de las pericias psiquiátricas, para dar las pruebas concluyentes y decir, esto se da, esto no, decían que no es tan concluyente. Y creo que hay que trabajar para eso, para que estén los argumentos, para que cada vez que alguien hable, que se pueda decidir si hubo violación, si hubo acoso o no. No, pero escuchar siempre. Y no ser hipócritas, todos en algún momento capaz nos equivocamos, culpa propia, culpa de la sociedad, el contorno, no hay que sacarse excusas, no hay que sacarse excusas por el alcohol, no seamos hipócritas. Pero creo que hay que agradecer el debate que se está dando, que ya no es binario, y que por suerte va al lugar de donde decir, siempre hay que escuchar a aquella persona que tiene algo para decir. Después, escuchar las pruebas y uno elegirá si cree o no, pero escuchar siempre. Bien, Ale. No, aprovecho de este último escalón, hay muchas más cosas para decir, pero como ya estamos al borde, a veces entendemos que es el alcohol lo que provoca nuestras conductas, ¿no? En todo caso, lo que el alcohol hace es sacar lo que tenemos dentro. El problema es lo que tenemos dentro, eso que hemos ido adquiriendo, eso que nos han dicho que está bien, eso que nos han dicho toda la vida, implícita o explícitamente que es tarea de los machos, de los varones, ¿verdad? Tener cosas que son dañinas, que hacen mal al otro, a la otra, y que nos hacen a la larga también mal a nosotros. Bien, gracias Ana. Creo que para todas las relaciones humanas, si partimos de la base del respeto a la otra persona, muchas de estas discusiones quedarían en un segundo plano. Respeto a la compañera del liceo, respeto a un anciano, respeto a los mayores, respeto al vecino, es decir, ese concepto que se fue perdiendo como si fuera una cosa anacrónica, ¿verdad? El respeto al otro, y el respeto incluye todo. No es una cuestión formal el respeto de un saludo protocolar o de un gesto, digamos, medio anacrónico, no. El respeto al otro ser humano, en todo el sentido de la palabra, el respeto a su voluntad, a su poder de decisión, a todo. Y yo creo que si ese fuera el camino, enseñar respeto al hombre, a la mujer, al anciano, al vecino, al policía, al maestro, al vendedor, a todo el mundo, creo que estaríamos en el mejor camino. Irene. Déjenme decirles que el respeto no es una cosa que se está perdiendo desde ahora, las violaciones no son un fenómeno nuevo, las violaciones han ocurrido a lo largo de la historia, por lo tanto no es que ahora, como no hay respeto, hay violaciones. No, señores, las violaciones ocurrieron siempre, por suerte ahora tenemos más herramientas para comprobar que existieron, tenemos más herramientas y más apoyo en la comunidad y en la sociedad para denunciarlo y, bueno, bienvenido sean estos nuevos tiempos donde tenemos más libertad y nos sentimos más respaldadas para denunciar las cosas que nos pasan. Bien. Fíjese que siempre atravesando todo este tema está el tema de la violencia, de la violencia de género, que es lo que está atrás de lo que está pasando en este momento en la peruquería, ¿no? ¿Hasta dónde la percepción equivocada de creer que sos el dueño del otro te lleva a distintos tipos de expresión de violencia? Y en el caso extremo que, bueno, que tampoco se resolvió todavía, habrá que ver cómo sigue, de poner en riesgo la vida de tantas personas, ¿no? En fin, gracias por habernos acompañado. Hoy asumió Maduro, era un tema que hubiéramos querido debatir, no nos dio obviamente el tiempo por razones óbvias, lo haremos otro día, con más repercusiones políticas además. Camila, Paula, Ceci, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Victoria? ¿Cómo estás, Victoria? Bien, ¿qué tal? Igual que todos, consternados por lo que está pasando, esperando las novedades. ¿Veis? ¿Veis?